Cuasar TV, las noticias en breve. Elementos de la Secretaría de Marina abatieron a Enrique El Quique Plancarte, uno de los principales líderes de los Caballeros Templarios, en un enfrentamiento ocurrido en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro. La fórmula Cordero-Oliva es la única que garantiza una cirugía mayor al Partido Acción Nacional después del desorden e irregularidades solapadas por el anterior dirigente nacional Gustavo Madero, aseguró el exgobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez. Derivado de los problemas de inseguridad que se registran en Michoacán, durante el último cuatrimestre de 2013, la deserción de instructores del CONAF se incrementó un 300%, reconoció el delegado de esta institución, Alfredo Martínez Corona. Tras un llamado del gobierno estatal a solidarizarse con la situación económica actual, el Sindicato de Trabajadores del Servicio del Poder Ejecutivo Estaspe decidió prorrogar hasta el 22 de abril el estallamiento a huelga que estaba programado para este martes a las 8 de la mañana. Los jardines del Centro de Convenciones de Morelia albergarán del 4 al 6 de abril el onceavo encuentro de cocina tradicional de Michoacán, Sabores de Cuaresma, en el que participarán 600 cocineras tradicionales quienes prepararán platillos típicos de la Semana Santa. Además, impartirán talleres, presentación de libros y conferencias magistrales sobre gastronomía. Un contingente de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE marcharon desde las oficinas del Sindicato rumbo a Casa de Gobierno con el objetivo de solicitar audiencia con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa y manifestarles su inconformidad a la medida impuesta por la Secretaría de Educación en el Estado de pago a través de tarjeta bancaria a los docentes de nuevo ingreso. Este martes esperan condiciones atmosféricas ligeramente variadas en Michoacán por la afectación de un canal de baja presión que se localiza al interior del país e interacciona con la corriente de vientos máximos en la altura y el flujo de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico. Cuasar TV, las noticias en breve.